Muchas gracias, señores diputados, sobre todo por avalar mi currículum profesional. Contestando a las diferentes preguntas de sus señorías, empezando por la primera, cuál va a ser el papel de la comisión en el ámbito autonómico, que entiendo que es la preocupación. A esto debo responder que el Consejo, el presidente, el vicepresidente, cumplirá lo que marca la ley, cumplirá con riguroso, como diría yo, máximo respeto al orden constitucional de competencias, que es lo que tenemos que hacer. No es función de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia entrar a valorar estos elementos. Más allá de que, sin duda, siempre será bueno, a través de los programas de mejora de la regulación, siempre será bueno colaborar y cooperar con las diferentes autoridades de defensa de la competencia que todavía se mantienen en algunas comunidades autónomas. Respecto a la reacción que tengo con mi superior jerárquico y a la posible falta de independencia, sí que me gustaría destacar que yo he ido trabajando desde el año 2003 con cuatro gobiernos distintos, cuatro gobiernos distintos que han confiado en mí para hacer labores distintas y con cada vez mayor confianza. Y entiendo que, para mí, cuando he ido a la Comisión Delegada, como secretaria técnica de la Comisión Delegada del Gobierno, para asuntos económicos, ahí se me ha permitido continuar haciendo lo que he venido haciendo, competencia y regulación económica y las labores también de coordinación y de cooperación con el resto de comunidades autónomas. En este caso también debo decir que las normas y las reformas las aprueban ustedes. En los grupos y el trabajo interministeriales en los que he venido trabajando durante los últimos diez años, no solamente ahora, he tenido la oportunidad de poner mi opinión, mi colaboración respecto a todas las reformas, las de antes y las de ahora, que se han venido aprobando por esta Cámara. Los objetivos respecto, si al objetivo de la ley es, digamos, si la ley anterior, la ley de defensa de la competencia, es una buena o es una mala ley, vamos a ver, solamente se deroga una parte de la ley 15 barra 2007, solamente se deroga la parte institucional de esa ley. Por tanto, el resto de la ley, el control de abuso de posición de dominio, prácticas restrictivas, control de operaciones de concentración económica, se mantiene. Es una buena ley, es una buena ley, efectivamente es una buena ley. Es una buena ley y, además, creo que con el nuevo organismo lo que tenemos que garantizar es competencia ex post y competencia ex ante. No hay nada que pueda ser distinto a lo que había antes. Y, finalmente, contestando también a las últimas preguntas o últimas reflexiones, quiero transmitirles que, efectivamente, y entiendo que esto, con el resto de los miembros del Consejo y con el propio presidente de la institución, se llevará a cabo una integración rápida, eficaz de la institución, al objeto, sobre todo, también de evitar que se produzcan dilaciones en las resoluciones y en las resoluciones de los diferentes procedimientos que se encargan en la ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Muchas gracias.